En Buenaventura avanza la temporada de avistamiento de ballenas. Saludamos al biólogo Eduard Sevilla de la CBC. ¿Y cómo va, biólogo, la llegada de turistas? Nuestra temporada inició este año en julio, al inicio de finales de julio, el último puente de julio. Hasta ahora hemos tenido cerca de 3.000 ya visitantes. Obviamente estamos esperando la parte dura de la temporada, que es la parte de agosto y septiembre, donde más visitantes nos llegan. Hasta ahora todo controlado, los visitantes han acatado las normas de las autoridades ambientales, de parques nacionales y la de mar, y pues se han hecho afortunadamente muy buenos avistamientos en la zona de Bayamalaga. Se sensibiliza a la comunidad de que acá tenemos un espectáculo único, que a pesar de que hay ballenas en otros lugares del Pacífico, en Buenaventura y específicamente en Bayamalaga, puedes hacer los mejores avistamientos y ya tenemos cerca de, como te dije a esta fecha, cerca de 3.000 visitantes, esperamos que lleguen a 20.000, 22.000 como la temporada anterior.